hola amigos bienvenidos a un vídeo más de pescando con roger el día de hoy viene aquí a la tienda de cabelas cabelas es una de las tiendas más grandes de productos de pesca ya que fue adquirida por más pro shops entonces pues hay mucho ahí que ver yo en particular vine a recoger unas cosas que me mandaron entonces quiero aprovechar para hacer un vídeo de cómo escoger tu primer equipo de pesca y también de cómo escoger un regalo para ese ser querido en esta próxima navidad que le gusta la pesca así que quédate conmigo y vamos allá dentro de la tienda y llegamos al paraíso de cualquier pescador aquí encontramos todo lo que nos podamos imaginar en productos de pesca quiero comenzar sugiriéndote el primer regalo para un servidor si puedes apoyarme con tu suscripción para llegar a los 500 suscriptores antes de que termine el año te lo agradecería muchísimo así que mientras tanto te voy a dar este tour por aquí asegúrate que llegues a la sección de pesca de lovinas del del vas a esto que ves aquí pues son puros señuelos y las cañas que están aquí arriba son como se conocen como combos ya vienen armados pero te voy a sugerir que armes tú tu propio como porque muchas veces estos combos que ya están armados ya sea que la caña es muy buena y el carrete no muy bueno o viceversa entonces es por eso que prefiero yo armar mis propios combos te voy a decir cómo escoger tu caña tu carrete y te voy a decir por lo menos tres señuelos básicos que vas a ocupar siempre asegúrate que la tienda donde vayas a comprar tu equipo te ofrezca garantía para que si te sale algo defectuoso puedas cambiarlo a mí me gusta venir a estas tiendas porque usualmente sus productos tienen garantía y si se me llega a romper o algo como una caña que se me rompió pues me la pudieron cambiar gracias a la garantía y si no tienes ni idea de qué regalar te recomiendo que regales una tarjeta de regalo de cualquier tienda de pesca que sea pues alguna tienda que tú sepas que le gusta a esa persona que le vas a regalar bueno y vamos a comenzar con las cañas de pescar te voy a decir las básicas y cómo puedas distinguir de cuáles son por ejemplo como ves hay muchísimas cañas entonces muchos precios diferentes esta que voy a agarrar aquí es una spinning entonces para que sepas diferenciar esta te das cuenta que es spinning porque el primer aro de la caña es grande como puedes ver aquí y donde agarras lo que viene siendo el mango de la caña no tiene gatillo entonces así es como reconoces una una caña spinning ahorita te voy a mostrar la que viene siendo para bay caster la diferencia es que la caña bay caster está que está aquí el primer aro es muy pequeño te voy a mostrar y aquí en el mango si tiene el gatillo como lo puedes ver aquí mira déjame enseñarte aquí está el primer aro y si te das cuenta comparándolo con él con él la otra pues es muy pequeño entonces así es como distingues cuando son spinning o bay caster bueno y ya que sabemos si la caña es spinning o bay caster ahora vamos a ver cómo leer el tipo de acción que tienen por ejemplo esta que tenemos aquí es de tamaño 6 pies 9 pulgadas soporta señuelos de 3 octavos de onza hasta una onza y le puedes meter línea de 10 a 20 libras la línea se refiere a monofilmamento fluorocarbono el poder de la caña lado es decir la fuerza que tiene es miriam heavy y la acción es extra rápida eso que quiere decir pues que es como quien dice una vara sólida que no se dobla casi así que para que tú lo puedas identificar pones los aros hacia arriba pones la punta de la caña hacia abajo y le pones poquita presión como ves esta caña no se dobla casi nada la punta no no se mueve casi y eso es por el tipo de acción que es extra rápida ahorita te voy a enseñar una de acción mediana y vas a ver la diferencia y esta ya es de acción mediana fíjate como al tocar la punta y hacerle un poco de presión se dobla casi hasta la mitad de la vara entonces eso es como tú te das cuenta compruebas qué tipo de acción tiene la la caña y ahora pasamos a lo que vienen siendo los carretes estos carretes que ves aquí son spinning y son para agua dulce asegúrate de que agarres carrete para agua dulce porque los de agua salada son más grandes y más más toscos en eso te vas a dar cuenta y ahora te voy a decir cómo leas las especificaciones de los carretes por ejemplo este que tenemos aquí es un lius yo te recomiendo que agarres como este que tiene no esta marca en especial verdad pero por darte un ejemplo este es un buen carrete tiene 10 valeros eso te ayuda a que cuando estás regresando la línea el carrete se siente bien livianito bien smooth entonces tiene drag hasta 24 libras que eso pues casi no lo máximo yo creo que vas a ocupar son unas 11 libras para cansar un pescado por eso no te preocupes mucho a el giro es yo este es un 621 que lo que quiere decir es que por una vuelta que tú das a él la bobina va a dar 621 que es eso pues es la velocidad del carrete pero donde realmente te das cuenta de la velocidad del carrete es en él hay piti que viene siendo pulgadas por vuelta que recobra el carrete es decir este carrete por una vuelta que tú le das a la manija recobra 37 pulgadas entonces eso es lo que realmente te dice la velocidad de un carrete si tu carrete no no te dice nada de eso la manera que te puedes dar cuenta es poniendo la línea encima de una regla y le das una vuelta completa a la manija y lo que recobre de línea es la velocidad del carrete que tienes bueno y ahora tenemos aquí los carretes que son bay caster te recomiendo que busques las mismas características que con los de spinning usualmente vienen siendo lo mismo la manera de leerlos en velocidad y el drag y todo eso así que lo único malo de estos bueno no malo es de que estos van a hacer es lo que viene siendo el turn es el backlash el nido de pájaro que se te enreda toda la línea pero son muchos factores que provocan eso hay algunos que son más propensos y hay unos que controlan mejor los los backlashes así que yo únicamente he usado lo que viene siendo daigua tatula y shimano curado dc de ahí en fuera tuve un luz tuve el primero que compré fue un abu garcía black max no lo vuelvo a hacer la verdad no tuve muy buena experiencia creo que cada castillo se me enredaba no sea a lo mejor estaba defectuoso pero no me quedaron ganas de comprar de esos así que pues yo me quedé mis favoritos es daigua tatula y shimano curado dc pero eso depende de ti verdad y también cuánto puedas gastarte en un carrete como te das cuenta estos son un poco más caros pero pues tienen esa ventaja de que ya que los los controlas bien tus casteos son más más rápidos y te acomodas mejor con el baitcaster y ahora pasamos a lo que vienen siendo las líneas estas líneas que ves aquí son de monofilmamento y fluorocarbono eso depende de ti de qué es lo que estés trabajando yo personalmente uso fluorocarbono para pescar lo que viene siendo finis cuando estoy pescando lombrices o si estoy trabajando algo que quiero que se hunda rápido no me gusta usar fluorocarbono en top water y cosas de superficie porque tiende a hundirlos entonces en lo que vienen siendo baitcaster yo uso línea trenzada esa no la venden aquí la que yo uso es de casking ahora vamos a ver los señuelos y los señuelos que yo te recomiendo básicos viene siendo estos esta que ves aquí es lo que le llamo la reggaetonera es una lombriz que tiene acción en la cola y ésta me estuvo trabajando muy bien ahora en el verano así que te la recomiendo color azul metálico después tenemos lo que viene siendo un cenco este tipo de cencos salió muy bueno el color el baby bass este color que estás viendo aquí se llama baby bass muy recomendable también para especialmente en primavera y estos que no deben de faltarte que vienen siendo los rooster peor tales con esto vas a sacar he sacado catfish white bass crappies casi de todo con esto este te recomiendo mucho de tres octavos de onza y ya para terminar una cuchara ésta también no debe de faltarte este tipo de cucharas son muy buenas te recomiendo especialmente el color dorado y el color plateado igual de tres octavos de onza con esta cuchara vas a sacar también diferentes especies y ya para terminar pues también puedes comprarte si quieres una chamarra de éstas para la lluvia un traje para la lluvia o lo puedes regalar también son muy buenas especialmente cuando está haciendo frío o cuando está lloviendo a mí me gusta mucho usar mi chamarra me ayuda mucho así que pues hasta aquí llegamos estos son algunos de los regalos básicos que puedes dar o si eres pescador principiante pues son algunos productos que te van a ayudar para comenzar a todo depende de qué es lo que a ti te guste cuánto quieras gastar realmente para pescar pues solamente necesitas ganas una línea y un anzuelo el mejor día para pescar es cuando tú puedas ir ya lo demás pues son cositas que te puedes ir tú dando ahí unos gustos así que me despido comparte este vídeo con tu esposo con tu esposa dile mira checa de aquí algo que me puedas regalar y si no pues ustedes mismos dense un regalito así que nos vemos muchas gracias por seguirme muchas gracias por suscribirte espero si dios quiere poder llegar a los 500 suscriptores antes que termine el año pero si no está bien seguimos trabajando y haciendo vídeos para ustedes espero que se la pasen muy bien y nos vemos en un vídeo más de pescando con roger a los 500 suscriptores a los 500 suscriptores